Música 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 De Calera hasta acá hasta Pueblo Osdigo, que se llamaba antes de este pueblo, y de este pueblo hacia el norte, que era hasta aquí Aquí donde yo me crié, donde yo nací, donde anduve haciendo maldad también, alta maldad hacíamos con toda la bandida que teníamos nosotros La palabra Ander marca el inicio, la llegada, Marca la despedida, marca el encuentro, marca el llanto, marca la alegría, marca todo. El andén es una palabra muy bonita, que nosotros deberíamos usarla más a menudo, porque todo pasa en el andén.